Buenas tardes, este vídeo es para enseñaros cómo desarmar la emisora por completo, vamos a desarmar esta emisora completamente, entonces una vez desarmada se pondrán los componentes completamente que funciona correctamente la emisora, se pondrán en la venta en nuestra web canariasstock.es, así que vamos a proceder, antes de nada vamos a empezar quitando lo que son las gomas donde colocamos la tablet o el móvil, vamos a quitarla aquí, quitamos la gomita, quitamos los sticks, quitamos la gomita del otro lado, con cuidadito, ahí está, ahora vamos a proceder a quitar los tornillos que tenemos en este lugar, quitamos este de aquí, este de aquí, quitamos este, quitamos este, este, sacamos este de aquí, y este de aquí, una vez hecho esto, de acuerdo, vamos a coger, abrimos esto, ok, y ahora tenemos que abrir la parte esta de aquí, de acuerdo, con los clips que lleva esta tapa, esta tapa lleva unos pequeños clips, vamos a abrirla con algo que creáis conveniente, el cual no haga daño en las pestañas, simplemente abrimos un poco, de acuerdo, para que se abra, de acuerdo, vamos a coger, abrimos un poquito, hasta que podamos abrir y meter, ahí está, ahora con mucho cuidadito, vamos a sostener esta parte, que es la del muelle, y a la misma vez, vamos abriendo. Esto lleva unos pequeños clips, cuidadito al hacer esto ahora y al abrir, porque lleva unos flex, vale, ahí lo vais a ver ahora, de acuerdo, entonces, ahora que tenemos la emisora abierta así, vamos a coger, quitamos este clip, sacamos el flex, vale, ahí está, quitamos esto de aquí, ya tenemos la emisora colocada así, ok, ahora el siguiente paso, vamos a coger, a quitar, ahora por abajo, quitamos este polmillo, quitamos este, por aquí, ya hemos hecho esto, podemos mover esto hacia arriba, quitamos este clip, ya tenemos sacado la parte derecha de la emisora, de acuerdo, como veis aquí, de acuerdo, ahí lo veis, ya tenemos esta parte quitada, quitada, vamos ahora, damos la vuelta, este tornillo de aquí, quitamos este de aquí, cogemos la pinza, estos cables, alrededor, tiramos hacia atrás, ya tenemos la batería quitada, vamos a coger este clip, sacamos hacia arriba, quitamos este flex, hacia atrás, esta plaquita, la subimos un poquito, como veis, vale, ya tenemos esto para aquí, de acuerdo, vamos a coger, quitamos este tornillo, ahora vamos a quitar los clips de la antena, esta placa es la que nos hace recibir, de acuerdo, la imagen que nos ofrece el dron, esta placa, con estas dos pequeñas antenas que vemos aquí, y esta pequeña batería, podríamos aprovecharla, imaginaros que tenéis, un ala, de acuerdo, o un dron montado por vosotros, y que conseguís esta placa, de acuerdo, con las antenitas, esta batería, y una cámara de gimbal, de acuerdo, de lo que es el FIMIS X8, pues con esta plaquita, con este, con esta batería, y las dos antenitas, podríamos, a través del OTG, como hacemos con la versión, con la aplicación de FIMIS X8, de acuerdo, recibir la imagen hasta 5 kilómetros, como sabéis, del FIMIS X8, en cualquier dron, esta plaquita, se la ponéis, podéis hacer algún impreso, alguna tapa impresa, de acuerdo, donde podéis poner la placa dentro, y solo tengáis que poner el cable OTG, de acuerdo, hacia el móvil, y tener esta imagen del FIMIS X8, con su cámara puesta en el dron que habéis montado, o en el ala, o lo que sea, de acuerdo, y recibir esa imagen, de acuerdo, hasta 5 kilómetros, podéis utilizar todo este sistema de FPV en cualquier dron, ¿vale? Yo lo he hecho mucho en los parrópticos, y en otros, como podéis ver en vídeos de mi canal de YouTube, entonces, pues, es buena idea, ¿sabéis? Si, por ejemplo, os compréis un dron usado, y está roto, pero el sistema de FPV funciona, pues podéis aprovechar eso, ¿vale? Bueno, pues ya hemos quitado lo que es la placa, en la que recibe la imagen, vamos a quitar ahora esto, que cogemos por la parte de abajo, tiramos hacia arriba, sacamos hacia arriba, y ya tenemos la antena sacada afuera. Aquí vemos lo que es el stick del movimiento, ¿de acuerdo? Vamos a levantar esto hacia arriba, con mucho cuidadito, ahí está. Vamos a despegar la batería. Vemos algo plano, para que no tengamos que pinchar la batería, ¿de acuerdo? Ya tenemos la batería quitada, que es una batería de 3,7 voltios, vamos a quitar ahora el tornillo que tenemos aquí en la parte de atrás, ahí, y aquí, ya tenemos esta tapa quitada. Ahora vamos a quitar lo que sería este tornillo de aquí, quitamos el del lado, y quitamos el otro que queda ahí, de esta ahí, ¿vale? Ya tenemos quitada la ruleta. Vamos a abrir esta parte ahora, y continuamos con el vídeo, ¿vale? Una vez que ya tenemos abierto esto, vamos a coger, a quitarle la gomita, quitamos esta goma, seguimos abriendo, con mucho cuidadito al girarlo ahora, ¿vale? Vamos a coger, damos la vuelta, quitamos este clip que tenemos aquí, sacamos el flex hacia atrás, damos el giro, sacamos esto hacia atrás, ¿de acuerdo? Y ya tenemos quitado esto, vamos a coger y a quitar los contenciómetros de la parte izquierda, otra vez, ¿vale? Porque se puede quitar el tornillo este y sacar la placa primero y después la rueda, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos ya este de aquí, aquí está el flex, como veis que pase de un lado hacia otro, ¿vale? Entonces, ahora quitamos este flex de aquí, como veis, ya tenemos el flex fuera, vamos ahora a quitar la antena, vamos a aflajar uno de los dos tornillos que tenemos en este lugar, solo un poquito, para poder sacar la antena, luego lo apretamos, ahí está, apretamos la antena otra vez, el tornillo, disculpad, apretamos, bueno, no me quiera la punta hoy, que se está escapando, sacamos el cable hacia atrás, con mucho cuidadito, y ya tenemos la carcasa completamente limpia, como veis, quitamos el tornillo, de este lugar, ya tendríamos la otra parte totalmente quitada, ¿vale? Con esta tapita negra, y aquí la otra antena, para poder quitarla. La antena se vuelve a quitar, como hemos hecho antes. Así que bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis que estos recambios se van a poner todos en la página web de canariasstock.es, sabéis que si compartéis, para otra gente que necesite reparar lo que es la emisora. Así que, un saludo a todos. Así que, un saludo a todos.